hola queridos amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal tati manualidades y como lo prometido es deuda aquí les traigo la fachada de miguel de la película coco esta bellísima pieza la pueden adquirir en cerámica lolita tienda ubicada en la colonia masa en la calle de atotonil con número 20 ya saben que en esta tienda podrán adquirir sus piezas a los mejores precios así como también pueden encontrar pinceles y un gran surtido de pinturas para que ustedes puedan realizar sus trabajos como la pieza viene muy bien definida no lijaremos en esta ocasión sólo limpiaremos con una esponja húmeda después aplicaremos patina color negro esta que estoy utilizando es de la marca tanibic aplicaremos en la carita de miguel como siempre lo hacemos primero aplicamos la patina con un pincel de y después la retiramos con la esponja húmeda también aplicaremos patina en su sudadera y manos recuerden retirar con una esponja húmeda así mismo aplicaremos en las flores y las hojas finalmente también aplicaremos patina color negro en estos ladrillos que adornan la pared a la guitarra le aplicaremos patina pero en color cocoa como lo acabamos de hacer primero aplicamos la patina y después la retiramos con nuestra esponja húmeda y así continuamos aplicando la patina por toda la guitarra en color negro pintamos el tejado para el tejado estoy utilizando pintura acrílica para que el color quede más intenso ya que la patina queda más bien transparente después cepillamos el tejado en color terracota de la marca monet como siempre lo hacemos tomamos poquita pintura con nuestro pincel de cerdas duras descargamos muy bien y cepillamos lo vamos a hacer en contra del dibujo o relieve y así continuamos cepillando aproximadamente daremos entre tres y cuatro manos o hasta que el color nos quede más intenso así es como nos debe de quedar el tejado después con el color caoba y nuestro pincel contaminado tomamos pintura descargamos y cepillamos en forma salteada una que otra teja así es como nos debe de ir quedando con el color teja haremos exactamente lo mismo solo cepillaremos de forma salteada algunas tejas en ese mismo tono cepillaremos abajo del tejado o sea toda la orilla del mismo en color ocre cepillaremos otras tejas también de forma salteada en color ocre cepillaremos otras tejas también de forma salteada y así es como nos debe de quedar el tejado las ventanas y la puerta las pintaremos en color camello de broche esta parte las divisiones de las ventanas el marco de la puerta los cepillaremos en color almendra después aplicaremos en el envejecedor color madera a ventanas y puerta para ello estoy utilizando un pincel de cerdas duras pequeño debemos tener cuidado para que el envejecedor entre por todas las hendiduras de la misma manera aplicaremos en el envejecedor a toda la puerta debemos dejar secar aproximadamente por 5 minutos después con un trapo de algodón que no suelte pelusa retiraremos el envejecedor y así continuaremos retirando el envejecedor de las ventanas como podrán observar el envejecedor da un efecto de madera real lo escarapelado de la pared lo pintamos en color gris plomo para después cepillarlo en rojo óxido cepillaremos en contra del dibujo relieve y así continuaremos cepillando daremos dos manos para que el color nos quede parejo con color canela cepillaremos uno que otro ladrillo de la pared descarapelada así es como nos debe de quedar con el mismo color canela u otro café oscuro cepillaremos el cabello de miguel cepillaremos en contra del dibujo relieve y así continuaremos cepillando daremos tres manos más o menos o las necesarias hasta que el color nos quede parejo la cara, manos y cuello la cara, manos y cuello los cepillaremos en color blanco y así seguiremos cepillando daremos cuatro manos o las necesarias hasta que nos queden bien blancos tanto la cara, el cuello y las manos aquí me pasé un poquito, pero no hay problema ya que podemos retirar la pintura con un trapo húmedo pasamos muy suavemente continuamos cepillando la cara cuando hayamos terminado de cepillar los huesitos cepillaremos de la misma forma la sudadera de miguel pero en color rojo verdadero de la marca americana como podrán observar aquí ya había casi terminado de cepillarla de todas maneras daré una mano más para que quede el color bien parejo ustedes pueden cepillar en cualquier otro rojo moned acaba de sacar un tono muy bonito que se llama rojo pasión las rayas que adornan la sudadera las pintamos en color blanco comenzaremos a trabajar con las flores iniciaremos por las hojas que cepillaremos en color verde musgo recuerden que debemos hacerlo en contra del dibujo o relieve daremos aproximadamente tres manos o las necesarias hasta lograr el tono deseado y así continuaremos cepillando todas las hojas después les daremos una ligera cepillada pero con verde cactus de moneta de igual manera seguiremos cepillando en contra del dibujo o relieve y asíungen así in por un Cuando hayamos terminado daremos luz con el color verde pera de moned Si no cuentan con este color pueden utilizar un verde limón o un verde retoño Incluso un verde manzana les puede ser útil Cepillaremos solo por el centro de las hojas Y daremos aproximadamente dos manos Así es como deben de lucir Cuando tengamos así las hojas cepillaremos la guitarra en color blanco De nuevo con nuestro pincel de cerdas duras tomamos poquita pintura Descargamos muy bien y cepillamos Debemos hacerlo con mucho cuidado para no mancharlo ya trabajado Y así continuaremos cepillando Daremos cuatro manos aproximadamente O las necesarias hasta que nos quede bien blanquita la guitarra Así es como nos debe de quedar la guitarra Cepillaremos una flor en color morado de moned También pueden utilizar un color violeta de brush Y cepillaremos en contra del dibujo relieve Daremos cuatro manos aproximadamente para que el tono nos quede parejo Con un poquito de color iris y nuestro mismo pincel sin lavar o contaminado Daremos una ligera cepillada por el centro de la flor Esta mano de cepillado nos sirve para que los colores nos den un contraste Y así lograr que la flor se vea más natural Así nos debe de quedar La siguiente flor la cepillamos en color azul jade de moned Y le damos luz en azul celeste La siguiente la cepillamos en magenta o fuchsia Y le damos luz con un rosa claro Los centros los pintamos con amarillo cadmio También pueden utilizar un amarillo medio En color chocolate pintamos al perrito Dante Su lengua la pintamos en color cereza La nariz va en color negro Y el fondo de los ojos o esclerótica Lo pintamos en color blanco Las piedras que adornan la fachada Las cepillamos en color gris plomo de moneda Después las cepillamos de forma salteada en gris sombra Cepillamos de la misma forma como lo hicimos con el tejado Utilizaremos un pincel de cerdas duras pequeño Y tendremos mucho cuidado para no manchar lo ya trabajado Otros ladrillos Los cepillamos en gris perla Así es como nos debe de ir quedando Tomamos el color chocolate con un pincel de cerdas duras Lo contaminamos Descargamos muy muy bien Ahora tomamos con el mismo pincel contaminado El color beige También pueden utilizar un crema o un marfil Tomamos poquita pintura Descargamos y cepillamos Por la mejilla En esta parte de su trompita Abajo de su hociquito Por todo el contorno de sus orejas Cepillamos Cepillamos sobre sus ojos Por su frente Y aquí por la nariz Y así es como debe de lucir Con color palo de rosa Y nuestro mismo pincel contaminado Cepillaremos por el interior de su oreja Y así es como debe de lucir Con pintura metálica color plata Y un pincel plano del número 3 Marcaremos líneas en la guitarra Para adornarla Y que se vea más llamativa Por este lado Pintaremos otras líneas Pero más pequeñas Después con pintura metálica Oro ultra pálido De brillacolor Pasaremos por las grecas Que adornan la guitarra Y así continuaremos Pintando todas las grecas Todos los arabescos Los pintaremos en color negro Y así continuaremos Pintando los arabescos Que adornan El cuerpo de la guitarra Cuando hayamos terminado De pintar la guitarra Pintaremos la nariz de Miguel En color negro La pared la pintamos En bebé pistache De brush La boca la pintamos En color palo de rosa De moneta Las ventanas Las pintamos Con pintura metálica Color blanco De la marca Createx También pueden utilizar Pintura metálica Blanca 6000 De brillo color En cine claro Le pintaremos sus ojos Hacemos un medio círculo En el interior Del fondo blanco Lo mismo debemos hacer En el otro ojo Cuando los tengamos así En color canela En nuestro pincel liner 10-0 Pintaremos un pequeño círculo En el centro En el centro de los ojos Este círculo Nos servirá de guía Para pintar A partir de este Líneas delgadas Y así lo seguiremos Haciendo por todo el ojo Después con un pincel biselado Tomamos de un extremo Pintura Y pasamos por toda la orilla Del iris Para remarcarlo Ahora pintaremos En color negro Otro medio círculo Dentro del café Y hacemos lo mismo En el otro ojo Cuando los tengamos así Con el color blanco Y nuestro pintabolitas Les daremos luz Marcamos una bolita Más pequeña En la parte inferior Del ojo De la misma manera Pintaremos los ojos De Dante El perrito Con color mandarina Y el pintabolitas Pasaremos por estos Orificios Que adornan La parte inferior De los ojos De Miguel Con el color verde Y un pincel Biselado Tomamos pintura De un extremo Del pincel Y pasamos Por todo el contorno De la pared Y así iremos pasando Suavemente Por todo el contorno De la fachada Y así es como Debe de lucir Con pintura metálica Color oro Y el pintabolitas Pasaremos por la herrería De las ventanas Así nos deben de quedar Sellamos nuestra pieza Con laca mate Y este es nuestro resultado final Si te ha gustado este video Por favor dale like Y compártelo Entre amigos y familiares Y si quieres seguir viendo Más tutoriales Como el anterior Te invito a que te suscribas A mi canal Cuento con redes sociales Los enlaces Te los dejo En la cajita De descripción De este video Amigos Estén atentos Ya que todavía Nos falta Una fachada más Que espero Editar La próxima semana Por lo pronto Es todo Y nos estamos viendo Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante